Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nenas, soy como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Tórarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base, ya no tengo nada más que decir, pa' decirlo hace falta mucha clase. Mi pico es que duro te marea, hasta tu mamá le cararea, que mata que me tira la mala, si habla bushito lo que dice facea, y mimica pe la onla de Corea. Habla bushito lo que dice facea, y mimica pe la onla de Corea. Tala, 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 tala. Yo no soy en inglés, soy tu bizcocito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongas nena, soy como derrito, el mal dejo que me manda más loquito. Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mando me lo quito Yo no soy Anivia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El mal de ojo que me mando me lo quito Loquito Toro que pimpea,德is pimpea no ti Yo les di mio lado, te di am que nací Te di am que nací Te di am que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pico es que duro te marea Hasta tu mamá le cararea Que mata que me tira la mala Su hija ahora que me tira la buena Habla busita lo que dice fasea Y mi mi cap es la ola de Corea Habla busita lo que dice fasea Y mi mi cap es la ola de Corea La ola de Corea La ola de Corea Yo no soy un hibio hasta tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibio hasta tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibio hasta tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito Tórarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibre hasta tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibre hasta tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibre hasta tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito No lo que tiene delito La noé mame maloquito Todo cosas pimpeas cuando te pimpean allí Yo lesouse ipadajo que te pimpean allí Todo cosas pimpeas cuando te pimpean allí Yo lesouse ipadajo que te pimpean allí Te rapean así Te rapean que es así No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que mata que me tira la mala Su hija que me tira la buena Habla bushi toe lo que dice fasea Chimimita pela onla de Corea La onla de Corea Yo no soy un加油 hato tu pickotito Claro tengo todo lo que tiene delito Que me pongan a mi sol como de grito Es maltauche que me mando maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol, que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol, que me derrito El mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito 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 No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir, pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pico es que duro te marea, hasta tu mamá lo cararea Que mata que me tira la mala, si jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea, y mi mica pe la onda de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea, y mi mica pe la onda de Corea Pe la onda de Corea Pe la onda de Corea Yo no soy un hibre hasta tu picotito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, el mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibre hasta tu picotito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, el mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibre hasta tu picotito, pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito, el mal dejo que me manda maloquito Tora, 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 tora Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me mando maloquito Es mal dejo que me mando maloquito Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me mando maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Desde el día que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Desde el día que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta muchas clases Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo gararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal dejo que me manda maloquito Tora da da, ta, 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 ta care la ta ta ¡Tora da, ta, 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 ta! Tó, ta, 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 ta or betrayed No, no tenemos maloquito Toda WHAT Toda y Ka begun hay es la azar Yo estoy aquí mismo Toda y Kakg Yo estoy aquí mismo Toda y Kaiji En la azar Terra No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibia hasta tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Yo no soy un hibia hasta tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Y más lejos que me manden me loquito Te loquito Te loquito Te loco pimpea o te pimpea na ti Yo les he milado Te te digan que nací Te loco pimpea o te pimpea na ti Yo les he milado Te te digan que nací Te te digan que nací Desde el día 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 que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la onda de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la onda de Corea Pe la onda de Corea Pe la onda de Corea Yo no soy un hibia hasta tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manden me loquito Yo no soy un hibia hasta tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manden me loquito Yo no soy un hibia hasta tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manden me loquito Que me manden me loquito Que me manden me loquito Tú eres que pimpea o te pimpea na' ti Yo les he de mi lado, te te digan que nací Yo les he de mi lado, te te digan que nací Desde el día 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 que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea De la ola de Corea De la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Te loquito Te loquito Te loco pimpea, yo te pimpea, noty Yo le he irmi laso, te te digan que nací Yo le he irmi laso, te te digan que nací Te te digan que nací Te te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base, ya no tengo nada más que decir, pa' decirlo hace falta mucha clase. Mi pica es que duro te marea, hasta tu mamá lo cararea, que mata que me tira la mala, soy jaraga me tira la buena, habla bush y todo lo que dice fasea, que mimica pa' la ola de Corea. Habla bush y todo lo que dice fasea, que mimica pa' la ola de Corea. Tala tala tala, tala tala tala, tala tala tala, tala tala tala, tala 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 tala, tala 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 tala, tala 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 tala. Yo no soy un nivel, hasta tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito. Que me pongan en el sol como de rito, el mal dejo que me manda maloquito. Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que es piena delito Que me pongan nenas, soy que me derrito Es mal de ojo que me manda maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que es piena delito Que me pongan nenas, soy que me derrito Es mal de ojo que me manda maloquito Que me manda maloquito Toreca pimpea, jate pimpea, nadí Yo le hice mi lado, ended sin nadí Toreca pimpea, jate pimpea, nadí Yo le hice mi lado, ended sin nadí Yo le hice mi lado, EKAT, untado No va a ser mi carrera entrenar hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te mareo Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibre hasta tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mandame loquito Yo no soy un hibre hasta tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mandame loquito Es mal de ojo que me mandame loquito Yo les digan que nací Te te digan que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Y tú crees que duro te mareas Hasta tu mamá lo cararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Chimimimica pe la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Chimimimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito Me loquito No me manda maloquito Tú eres que pimpea, yo te pimpean a ti Yo leí a mi lado, te te digan que nací Yo leí a mi lado, te te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Yo no soy un hibia, soy tu picotito Desde el día que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo gararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pe la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mandame loquito Yo no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mandame loquito Yo no soy un hibia, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mandame loquito Que me mandame loquito Que me mandame loquito Yo le he y mi lado, te te digan que nací Yo le he y mi lado, te te digan que nací Que te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pela onla de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pela onla de Corea Pela onla de Corea Pela onla de Corea Yo no soy un hibre hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibre hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito Ya no soy un hibre hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me manda maloquito ¡Tara, tara, 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 tara No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base, ya no tengo nada más que decir, pa' decirlo hace falta muchas clases. Mi pica que duro te marea, hasta tu mamá lo gararea, que mata que me tira la mala, si jara que me tira la buena, habla bush y todo lo que dice fasea, y mi mica pe la ola de Corea, habla bush y todo lo que dice fasea, y mi mica pe la ola de Corea, pe la ola de Corea. Yo no soy unibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan en el sol como derrito, el mal dejo que me manda maloquito. Yo no soy unibia, soy tu bizcochito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan en el sol como derrito, el mal dejo que me manda maloquito. Tara ta 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 Yo le dije a mi lado, te te digan que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que manda que me tira la mala Que jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibra, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me manda malo quito Yo no soy un hibra, soy tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me manda malo quito Ta-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Desde el día que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que manda que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica por la ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica por la ola de Corea Por la ola de Corea Por la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Por la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda maloquito Ya no soy niña, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito Ten mal de ojo, que me mames me loquito Ta-ra-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ra-ta-ta Que me mames me loquito Tú eres que pimpea, yo te pimpean a ti Yo leí a mi lado, tú te digan que nací Tú eres que pimpea, yo te pimpean a ti Yo leí a mi lado, tú te digan que nací Ta-ra-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ta-ta Que te digan que nací Ta-ra-ra-ra-ta-ta Ta-ra-ra-ra-ta-ta-ta Desde el día que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pica es que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que manda que me tira la mala D oh me tire a la buena Habla bushi Tó' lo que dice fasea Chimimicapela ola de Corea Habla bushi Tó' lo que dice fasea Chimimicapela ola de Corea Tó' la ola de Corea Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda me loquito Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda me loquito Yo no soy Anivia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda me loquito Tóralo tóralo tórala mu NO QUITO Merloco Tu eres copien pedazos tín pedazos tín pedazos así Yo les de su lado te a pedir nada si Tểu el copien pedazos tín pedazos así Yo les de su lado te a pedir nada si Tóralo tóralo tó el tanto Tóralo tó tó였o te alían que nací Te alían que nací Te alían que nací Te alían que nací Desde el día en que nací Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que manda que me tire la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica es la ola de Corea Es la ola de Corea Es la ola de Corea Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como de rito Es mal de agua que me manda maloquito Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como de rito Es mal de agua que me manda maloquito Yo no soy un hibia hasta tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como de rito Es mal de agua que me manda maloquito Mira, sus manos y la ola de Corea Desde el día en que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo gararea Que manda que me tira la mala Su hija que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica pa' la ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mi mica pa' la ola de Corea Pa' la ola de Corea Pa' la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Pa' la ola de Corea Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal dejo que me manda más loquito Tota Pimpea Tota Pimpea Tota Pimpea Y yo le hey en mis lados Tota Pimpea Dota Pimpea Yo le hey en mis lados Tota Pimpea Desde el día en que nací 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 No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta muchas clases Y tú crees que duro te marea Hasta tu mamá lo cararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla buchita lo que dice fasea Chimimica pe la ola de Corea Habla buchita lo que dice fasea Chimimica pe la ola de Corea 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 Yo no soy un hibia, soy tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito El maldejo que me manda maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bizcocito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol que me derrito ¡Suscríbete al canal! Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales Y tú sabes, hey, there's no way more Something in my body tells me that I have to stop loving ya Cause I don't need ya, I don't need ya, no When you leave me in the past, there's no forgiveness I don't need ya, I don't need ya, no Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, hey, there's no way more Y tú sabes, si me miras en la calle no me ales, no Y tú sabes, hey, there's no way more Y tú sabes, hey, there's no way more Y tú sabes, hey, there's no way more Mi pica que duro te marea, hasta tu mamá lo gararea Que mata que me tira la mala, si jara que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea, y mimica pela ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea, y mimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Que muitaiety Pela Ya no soy univia, soy tu bizcoito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, sol vez me derrito El mal de ojo que me mande me loquito Ya no soy univia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nena, sol vez me derrito Que me mande me loquito ¿Qué es lo que pimpé? Yo les he gemilado, te te digan que nací Yo les he gemilado, te te digan que nací Te te digan que nací Te te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits, tengo hits porque yo senté la base, ya no tengo nada más que decir, pa' decirlo hace falta muchas clases. Mi pico es que duro te marea, hasta tu mamá lo cararea, que mata que me tira la mala, si jara que me tira la buena, habla bushi todo lo que dice fasea, y mi mi capa es la ola de Corea. Yo no soy un idioma de tu picotito, pero tengo todo lo que tiene delito, que me pongan Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un nidia, soy tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Que me mande maloquito Tú eres días después que me armpidan a ti Yo le No voy a hacer mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta muchas clases Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo tararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Habla bushi y todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Pela ola de Corea Pela ola de Corea Yo no soy un hibre hasta tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda maloquito Yo no soy un hibre hasta tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito Es mal de ojo que me manda maloquito Es mal de ojo que me manda maloquito Ta'ra la ta'ra la ta'ra la ta'ra la ta'ra Ta'ra la ta'ra la ta'ra Anda mami mangengela Queto Todo lo que pimpeo o que pimpean hachí Yo le he gimilado te te digan que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirlo hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo gararea Que mata que me tira la mala Su hija que me tira la buena Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea Habla bushi todo lo que dice fasea Y mi mica pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Pe la ola de Corea Yo no soy un hibre hasta tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Ya no soy un hibre hasta tu picotito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El mal de ojo que me mande maloquito Te lo que me mande maloquito Te lo que me mande maloquito Tú eres que pimpea o te pimpea a nadie Yo les he de mi lado te te digan que nací Te lo que me mande malo te te digan que nací Desde el día que nací Desde el día que nací Desde el día que nací No va a ser mi carrera en tener hits Tengo hits porque yo senté la base Ya no tengo nada más que decir Pa' decirle hace falta mucha clase Mi pica que duro te marea Hasta tu mamá lo gararea Que mata que me tira la mala Si jara que me tira la buena Habla bush y todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea Habla bush y todo lo que dice fasea Y mimica pela ola de Corea De la ola de Corea De la ola de Corea Yo no soy en inglés de tu bizcochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan en el sol como derrito El maldejo que me mande maloquito De la ola de Corea De la ola de Corea De la ola de Corea Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.